Información de última hora, Berta Ruiz Vázquez, la joven cubana de 20 años, recién llegada a Estados Unidos hace dos meses y que fue baleada en el rostro en un aparente asalto el pasado sábado, ha fallecido, familiares confirmaron la información a América Noticias. Berta, quien llegó con su madre a través de la frontera, recibió un disparo que le atravesó la mandíbula y afectó toda la parte cervical, mientras esperaba el autobús cerca de la calle 115 y la avenida 12 del noroeste. La policía continúa la búsqueda del o los responsables. Cualquier información llame al número de alto al crimen de Miami-Dade, 305-471-8477.